Evangelio de hoy, domingo, 6 de noviembre del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que fallece sin haber tenido hijos Se case con la viuda para dar descendencia a su hermano Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y pereció sin dejar hijos El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa la viuda y todos fallecieron sin dejar su cesión Por fin pereció también la viuda Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los siete estuvieron casados con ella? Jesús les dijo, en esta vida, los hombres y mujeres se casan Pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los difuntos, no se casarán ni podrán ya perecer Porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza Cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob Porque Dios no es Dios de difuntos, sino de vivos, pues para Él todos viven Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, reflexionemos en los siguientes cuatro puntos para profundizar en el Evangelio de hoy Y llevarnos una enseñanza a nuestra vida En el primer punto de la reflexión, meditemos esta pregunta que le plantean a Jesús el día de hoy ¿De cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella En estos versículos, a propósito de la pregunta que le hacen los saduceos El Señor nos hace una serie de revelaciones respecto a lo que será la vida eterna Siempre habrá muchos misterios en torno a este tema Como los hay en torno a todo lo que tiene que ver con Dios Y es que prácticamente hablando, no tenemos como corroborar tangiblemente la información de estas preguntas Por ello, Jesús nos trae su testimonio en la resurrección Y con la fe, es posible entender aquellos misterios de los cuales nos cuestionamos Por eso, en primer lugar, creemos aconsejable desestimar toda pretensión de entenderlo todo De comprenderlo todo Reconozcamos que racionalmente, eso es imposible Pues para entender las cosas en este mundo, necesitamos evidencia Pero no se puede tener evidencia material de algo que es inmaterial Pero no por ello quiere decir que no podamos tener acceso a esas verdades Detengámonos a pensar por qué Y caeremos en la cuenta de que efectivamente tenemos razón Tenemos que reconocer que cuando hablamos de Dios Y todo lo que concierne No es posible que lo entendamos y abarquemos todo Pues de otro modo seríamos iguales a Él Lo que no es cierto Nosotros somos sus criaturas Solo Dios tiene acceso a las verdades esenciales en plenitud Porque Él es omnisapiente Pero Él se encarga de darnos pistas y enseñarnos algo de lo que nos espera en la eternidad Es de allí la respuesta de Jesús a la pregunta ante algo De lo que los simples humanos solo podemos especular Pero a la luz de la guía del Maestro Que no es un simple humano Podemos comprender En el segundo punto de la reflexión Pensemos en estas palabras En la vida futura Los que sean juzgados dignos de ella Y de la resurrección de los muertos No se casarán Ni podrán ya morir Los conceptos Después de haber finalizado nuestra vida terrena No se comprenderán como lo hacemos en este mundo No se entienden las cosas como las vemos en esta vida Por ello Debemos tener en cuenta Que si hacemos lo que el Señor nos manda Luego resucitaremos para vivir eternamente en el reino de los cielos Como Él mismo lo hizo Esta es una realidad en la que creemos Sin haberla visto Porque es lo que nos ha prometido Jesucristo No es necesario saber Cómo es la eternidad Con que tengamos el consuelo De que estaremos al lado de Dios Debemos tener la seguridad De que será suficiente Jesucristo mismo Confirma en este texto Afirmando que el Señor de Moisés De Abraham Y de Jacob Es el mismo Que es Dios de vivos Pero parece obvio Que ellos viven De manera distinta Y es el modo Que nos espera En la vida eterna En el tercer punto de la reflexión Pensemos en estas palabras Serán como los ángeles E hijos de Dios Pues Él los habrá resucitado Seremos como ángeles Nos dice el Señor Esta es una apariencia Y una forma de ser distinta a la nuestra Y reservada a seres espirituales superiores Y cercanos a Dios Si tenemos tanta curiosidad Podemos investigar Qué se dice de los ángeles En la Biblia A nosotros nos basta con entender Que es un modo de vida distinto Y superior al que tenemos ahora Porque No moriremos No nos casaremos Y seremos como ángeles Solo estos rasgos Nos anuncian un modo de vida Radicalmente distinto Sobre el cual también podemos hacer Muchas especulaciones Al no morir Ni casarnos Podemos deducir varias características De esta vida futura No habrá nacimientos para este mundo Por lo tanto Tampoco nos reproduciremos Y en tal sentido Tampoco será necesario El matrimonio Ni el amor conyugal Está claro Que viviremos De otro modo Es que no estaremos sujetos A las convenciones sociales Que tenemos En nuestro mundo actual Al lado del Señor Mucho de lo que tenemos ahora No será necesario Como último punto de la reflexión Pensemos en las palabras Con las que concluye El Evangelio Porque Dios No es Dios de muertos Sino de vivos Pues para Él Todos viven En la vida eterna Nuestras ocupaciones Y obligaciones Serán totalmente distintas En una vida Cuyas dimensiones Espaciales y temporales No existirán O en cualquier caso Serán completamente distintas Podemos dedicarnos A hacer Una serie de especulaciones Dando rienda suelta Nuestra imaginación Pero al final No será nada más que eso Simples especulaciones Se pueden tejer ideas Con el afán De persuadirnos A aspirar A estas realidades futuras Pero no podemos Depositar nuestra esperanza En ellas Hemos de ejercitarnos En la fe Que es creer En lo que Jesucristo Nos promete Oírlo Y hacer lo que nos manda Recordemos siempre Que Él nos ha dado Ejemplo con su propia vida Que por lo tanto Solo alcanzaremos Sus promesas Si pasamos amando Por esta vida Como Él nos ha amado No nos debemos Preocupar tanto Por lo que puede ser O no la vida eterna Sino De vivir Conforme la voluntad Del Señor Para poder alcanzar Lo que si es seguro Una eternidad Llena de gracias Y bendiciones En presencia continua Con el Señor ¿Por qué creemos en Jesús? Porque Él Nos ha dado Pruebas suficientes De su amor Y de ser Hijo de Dios Padre Quien solo quiere Nuestro bien Y felicidad Todas ellas Las encontramos Al alcance De quien de verdad Y honestamente Las quiere encontrar En la Biblia Y especialmente En los Evangelios Esforcémonos Por vivir Conforme el testimonio Del Maestro Para poder un día Alcanzar la resurrección Como Él mismo Lo hizo Ahora Con las siguientes Preguntas Cuestionemos Nuestro proceso De conversión A la luz De la palabra Meditada ¿He tenido dudas Acerca de lo que El Señor Nos depara Para la vida eterna? ¿Qué acción Puedo poner En práctica En mi vida Para ser plenamente La voluntad Del Señor? ¿Cómo es mi fe? ¿Confío en lo que El Señor Me dice En los Evangelios? Oremos Padre Santo Que no nos limitemos Solo en buscar Explicaciones Intelectuales Y teóricas Cuanto en amar Danos tu gracia Para comprender Que solo el amor Nos conduce A la felicidad Y con ella A la vida eterna Te lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina Contigo En unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos Amén Que el Señor Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión Te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención En los comentarios Y activar la campana De notificaciones Para que todos los días Recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día Lleno de bendiciones Somos Red Católica Deseándote un día Deseándote un día